Y estamos iniciando en este momento todo un show. Tenemos un súper programa, de verdad. Un jueves increíble. La Chicuela. La Chicuela que siempre trae las mejores exclusivas. Fue platicar con Alex Sintek y le sacó toda la sopa. Oye, trae mucho escándalo. ¿A poco todo? De todo. Nunca había hecho declaraciones como las que hizo para La Chicuela, así que no se lo pueden perder más adelante. Además, también es jueves de lectura de café. Está la reina de belleza Lupita Jones con nosotros. Tenemos un programón para ustedes. Extrañamos a nuestro abuelito consentido. Que anda, mira, muy fifí. Ah, claro. En París. En París. Buscando al chef Le Dragón. A ver si viene, por favor, que nos tiene aquí abandonado el changarro. Roger González, amigo, te extrañamos desde Francia. Está en la Torre Eiffel. ¡Ay, qué padre! Roger. ¡Ey! Qué bonito ha sido un enlace en vivo para México. Hola, familia. Hola, Cintia. Saludos para Lau. Besos con mucho cariño. Las extraño mucho. Pues ya estoy aquí, en lo alto de esta pequeña montaña, viendo la Torre Eiffel. Desde acá, un gran saludo para México. Y quiero decirles que es increíble. De verdad, París es una ciudad muy bonita. La gente es muy amable. Ya visité el Museo de Lourdes y que está muy bonito. La Mona Lisa. Y hay muchísima gente latina. Acá me he encontrado con colombianos, obviamente con mexicanos. Y bueno, hay gente de todo el mundo en esta ciudad. Les mando un gran saludo. Quería que vean esta hermosa visita. Compartirlo con toda la gente que está viendo también el programa. Y decirles que ya nos vemos en unos días más allá en el estudio. Les mando otro beso con mucho cariño. Y regresamos otra vez. Estoy en vivo. Ya está a punto de oscurecer allá. Y bueno, supongo que en México es mucho más temprano. Creo que tenemos siete horas de diferencia, si no me equivoco. Gran saludo. Besos. Besos, Roger. París se sienta increíble. Te ves más guapo que nunca. Esperamos por lo menos nuestro llavero de la Torre Eiffel. Ahí te lo encargo. ¿Y saben de qué es momento? No, no escuché. No, no escuché. ¿Saben de qué es momento? Del rally de todo un show. Y bueno, están las familias Hernández, que ya llevan como tres semanas. No, no. ¿Cuántos días llevan con nosotros? Como cinco, ¿no? Cuatro. Cuatro días. Ellos han ganado, vienen obviamente a ganar otra vez porque quieren regresar mañana. Y la familia Aguilar, que vienen los rojos a desafiar a la familia del equipo azul. Vamos a jugar con el permiso de gobernación de GRTC diagonal 0687 diagonal 18. Sí me salió. Muy bien. Y los regalos que estamos viendo en este momento van a jugar por estos regalos el día de hoy. El rally es súper sencillo, súper sencillo. Quiero que las cámaras se me pongan bien listas porque esto no es fácil de seguir. Miren, van a brincar con un costal, como de esta manera. Llegan aquí, se ponen su casco, el mismo competidor. Uno más va a estar aventando pelotas. Tienen que caer cinco pelotas. Cinco. Yo voy a estar muy atenta de que caigan las cinco. Una vez que caigan las cinco, tienen que correr. Ahora, ahora, ahora. Hagan así más o menos, pero esto vamos a ver. Bueno, entonces, ya que caigan las cinco, ¡corre el equipo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Síganme! ¡Síganme! Y aquí va a ser un participante más, donde va a tener globos. Y de espaldas a la cámara van a ver cómo se revientan. Claro que sí, mis caderas no mienten. Así que en este momento vamos a comenzar. Este rally no es nada cansado. Tienen buena condición todos ustedes. Y decimos, ¡porra, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡A sus posiciones, familias! ¡Decimos! ¡Decimos! Amiga, amigas, ¿estás bien? ¡Perfecto! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! Estoy preocupada porque hay que hacer más pompa. No, directo. No, sí. Pues ahí vamos más o menos. No, cómo no. Más que menos. Si te fijaron, estoy perfecta para esta forma. ¿Y sus marcas listas? ¿Les parecen? ¡Listos! ¡Es una! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y corren las dos familias! ¡Corre las familias! ¡Corre las familias! En este momento empiezan a dejar pelotas. Tienen que caer cinco pelotas. Ya cayó la primera del azul. La primera del rojo. Cayó la... Hay solamente... ¡Dos del rojo! ¡Dos del azul! ¡Tres del azul! ¡Tres del azul! ¡Dos del rojo! ¿Siguen? ¡Cuatro del azul! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Corre! ¡Corre el azul! ¡Corre azul! ¡Corre azul! Tenemos dos del rojo todavía. ¡Dos del rojo! ¡Siguen el rojo! ¡Tres! ¡Tres del rojo! ¡Cuatro del rojo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Siguen el rojo! Cinco! Suenan, suenan, suenan! ¡Cuántos llenos! ¡Ya vamos ahí! ¡Dos del rojo! ¡Dos del rojo! ¡Tres! ¡Siguen! ¡Otro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tres! ¡Familia Azul! ¡Ya de la familia Azul! ¡Familia Hernández sigue ganando! y celebra y festeja, gritando su apellido, por supuesto. Y yo estoy emocionada porque la familia Azul sigue ganando, se siguen acumulando sus regalos. Estoy cansada, no sé por qué estoy cansada, creo que porque estoy gritando mucho, pero me encanta esta sección, hablemos de intimidad con la sexóloga Irene Moreno. Irene, bienvenida. Gracias, Cintia. Como siempre, tenemos muchas dudas, muchas cosas que platicar. ¿Y por qué no empezamos con la primera pregunta? Me encanta, vamos a escuchar lo que el público quiere saber. Mi nombre es Mari García. ¿Y qué temas de sexualidad podríamos hablar con nuestros hijos adolescentes? Qué interesante pregunta, porque de repente como papás dices, el arbolito y la nuececita llegó a la vejita. No, pero ya con una adolescente hay temas muy importantes que tratar. Uno de ellos es el respeto a su cuerpo y al cuerpo de los demás. Hablarles de temas tan importantes como lo que ocurre hoy en redes sociales, como el sexting y todo lo que pueden ellos exponerse. Entonces, este respeto a sí mismos y a los demás, a la intimidad de los demás es importantísimo. Otro tema que hay que abordar, por supuesto, es el tema de uso de anticonceptivos. Claro, cómo cuidarse. Exactamente, y el uso correcto del condón para evitar infecciones de transmisión sexual. Y sobre todo, abrirles la puerta para que sepan que como papá o mamá pueden confiar en ti. Y esto es fundamental, que ellos sepan que tienen a quién recurrir y decirles que ellos no pueden sentirse presionados al inicio de su vida sexual y que se lo hacen sea con respeto, con información, con conocimiento y con la anuencia de la persona con quien ellos establecerían este primer contacto sexual. Y que den la información completa. Claro. Porque en la escuela te pueden enseñar que con el plátano y tal, pero obviamente te da pena con todos tus compañeros. Esto creo que es básico. Mira, hay muchos lugares donde dan cursos de sexualidad para adolescentes. Incluso en algunos espacios tú puedes ir en familia y que enseñen a tu hija, a tu hijo a usar el condón, el condón femenino. Que tengan toda esta información. Creo que en familia es mejor y nos podemos comunicar. Así que pidan ayuda. Yo, por supuesto, estoy en mis redes sociales lista para recibir sus dudas, sus preguntas y con muchísimo gusto ayudarles si necesitan orientación. Vamos a la que sigue. Siguiente pregunta. Hola, soy Isaías. Si a alguien le excitan los tacones femeninos, ¿es normal? Al primo de un amigo, ¿no? Al primo de un amigo que tiene un vecino. ¿Cuál fue la pregunta? Si a algún hombre, o sea, si a alguien le excitan los tacones femeninos, ¿es normal? Ah, los tacones femeninos. Ah, claro. Es un fetiche súper común. Fíjate que esto, los fetiches, es de las cosas que dan luego un poco de pena hablar. ¿La palabra fetiche es fijación? Es como una fijación, esta necesidad que tú tienes de ver, escuchar o sentir determinada objeto, por ejemplo, en este caso como un tacón, que te propicia excitación sexual, excitación erótica. Y hablamos poco de esto porque se siente como pervertido, como desviado, pero uno de los fetiches más comunes y que, por supuesto, donde no hay ninguna desviación es simplemente una forma de vivir tu sexualidad, es viendo a mujeres con tacones, incluso usando tacones femeninos, que puede ser un paso más allá. Pero es bastante común, no sé qué, no hay nada que tener. Como los que les gusta que estén vestidos de doctores, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente pregunta. Mi nombre es Benjamín Palacios. Mi duda es, ¿es bueno leer literatura erótica con mi pareja? Por supuesto. Fíjate que creo que algo que hemos dejado de hacer es leer. Y la verdad es que creo que regresar al libro, a la literatura, poder leer poesía erótica con tu pareja, que te permite fantasear, imaginar, incrementar tu vocabulario, algo que también es necesario, y después utilizar quizás algunas frases, algunos párrafos del libro para crear la excitación y la fantasía, me parece una magnífica idea. Entrar en personaje también. Entrar en personaje. ¿Qué personaje entras tú, Cintia? Uy, a mí como me gusta la actuación, fíjate que... ¿Nina o Mara? Ahorita me sale más Nina. Ok. Ando más acá, más. Irene, traes algo que mostrarnos. Bueno, pues el día de hoy quiero invitarles, porque fíjate que vamos a regalar a través de las redes sociales, de todo un show, dos libros de Sexo Todo el Año. Es un libro de información de sexualidad humana, de educación sexual para toda la familia, y quiero regalarles, es un libro que yo escribí, y que bueno, en el que pueden encontrar muchísima información. Hablaban de libros, creo que es importante que a lo mejor a nuestros hijos, ya que preguntaban sobre adolescentes, regalarles un libro de educación sexual para adolescentes, un libro donde se dé información de una manera clara y científica, podría ser de gran ayuda y me parecería una magnífica idea. Yo lo quiero, Irene. Yo lo quiero. Gracias, Irene. Aquí nos dejas uno y también a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en Hablamos de Intimidad. Memo Martínez, ya les adelanté lo de la pregunta, pero ¿cuál es? Aquí la tengo yo para ustedes, porque justamente hablábamos de esta película y queremos saber su opinión, que saben que para nosotros es muy importante. Es justo que la multipermidad película Roma, que habla sobre México, no se exhiba en nuestro país. Queremos saber su respuesta, por favor. Estamos sin pillados con un guapísimo, gran amigo de todo un show, conductor y él es Raúl Magal. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos entre amigos, entre amigos en esta pijamada. Exacto. Obviamente, tienes que hacer toda la verdad y nada más que la verdad. Sí. Ok. ¿Está bien? Ustedes pregunten lo que quieran, yo contesto lo que yo quiero. Si no, estamos a tener que desnudar completamente. ¿Qué correspondes? Oye, pero no me echen montón porque tiene que ser parejo. Ok, me parece. Muy bien, empezamos con Erika. Adelante, Erika. Yo quiero saber si tú en la cama te ha pasado algo así incómodo que digas, no lo puedo creer y que hoy no lo confieses. Seguramente sí, pero algo que así recuerde como que... Sí. ¿Qué? Cuando estás ahí en el... En el... En el... Wiki, wiki, wiki. Estás padrísimo y de repente, calambre, calambre, calambre. Y la pijas. ¡Ya, es la de Raúl! ¡Ya, es la de Raúl! ¡No, no, no! No, no, no. Era muy chavo, dice. Y soy muy chavo. Y de repente... No, es que luego a lo mejor está en una posición incómoda, ¿no? ¿Te han contado? Sí, como que no me han contado. Ah, qué bien sabe. No, no, no. Digo, qué bien te han contado. Oye, tengo una pregunta para ti, Raúl. Échale. ¿En esta época navideña te pones más cachondo? Yo creo que en todas las épocas. Ajá. Sí, mira. En primavera. ¿En lo temporal? En primavera, pues porque es primavera. Claro. En verano, pues el calorcito rico. Claro. En otoño, la compañía. Y en invierno, pues el frito, pues te obliga a... Entre primavera. Muy bien. Entonces ya se usa también esa temporal. A ver, esto siempre ha sido mi duda. Ajá. Cuando un hombre, porque una mujer puede decir, ay, se me duele la cabeza y ya. Todos se entienden, ¿no? Pero un hombre tiene problemas estomacales y le toca echar pasión, ¿cómo le haces? ¿Por qué? O sea, ¿qué le dices? Me duele la panza. O ahí te estás aguantando. Se escucha la tripa. Pues se dice, ¿no? Se dice, ¿o qué? La cosa es sencilla. ¿Tú crees que al hombre le importa tener problemas estomacales cuando va a echar pasión? ¿Sí? Pues claro que no. Ay, claro que... Pero a la mujer sí le importa, imagínate. Ay, sí, imagínate ahí, tal vez. Mira, si vas a echar pasión, vas a echar pasión. Con problemas estomacales, sin problemas estomacales. Pero pues una cosa no es una cosa. Pero entonces tienes que estar así y aprieta, aprieta. Ay, no. Qué hermosa vida. O sea, ¿qué les vale a ustedes? ¿Siempre que haya que echar pasión? Los hombres somos básicos. Los hombres en muchas cuestiones, pero más en la cuestión sexual, somos muy animalescos. Y antes que nada nos importa el sexo. O sea, ¿no te incomoda para nada que de pronto estás acá echando pasión y que esté toda sudada así la chava? ¿No te importa? No. Lo único que me puede importar, lo único que verdaderamente me puede importar y me puede matar la pasión, es un mal olor, de donde sea. Lávense bien. Los dientes. Los dientes. Obviamente. Imagínate que dices, se me salió uno. Ay, no. Ay, pero eso puede pasar. Un diente. Un diente. No, no. ¿Te pasó, Erika, o qué? Sí. Ah, muy bien. Obviamente, lo del diente no, lo otro tampoco. Oye, ¿qué momento del día es bueno para echar pasión? Porque aquí dicen el mañanero, el despertino, el nocturno. Mira, la parte padre para el hombre es en la mañana. ¿Ah, sí? Porque produces testosterona toda la noche. Ustedes saben o les han contado que todos los hombres despertamos contentos. ¿En serio? Despertamos firmes. De hecho, dicen las mujeres que están intentando embarazarse que si es en la mañana tienen alta probabilidad. Por ejemplo, por ejemplo, la hora de allí. Por ejemplo. No, no, no. Justo hoy salió un estudio que hablaba de los hombres mañaneros. Amiga, estás en todo. Qué barra. ¿Sabes una cosa? Me voy. Mi amor. Oye. Ya vamos en la tarde. Ya, ya, ya. Pero en algún lugar del mundo es en la mañana. ¿Tenido buen cuerpo y hojazo? ¿Te ayuda para ligar? Yo creo que sí. Sí te abre las puertas. Las puertas. Las puertas. Sí te abren las puertas y sí captas la atención de quien tú quieres. Pero, pues, la verdad es que a todos nos ha pasado que conoces a alguien muy bello y dices, no le quiero volver a hablar. Y si no le quieres volver a hablar, menos quieres lo otro. Hombres y mujeres. Entonces, sí te ayuda, sí es un apoyo, sí es una herramienta, pero no es lo más importante. Oye, y cuando un hombre en una primera cita quiere ya todo, 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 ¿es que sí le puede interesar, no le puede interesar o no importa eso? ¿Quién quiere casar con ella después o no? ¿Esa es tu pregunta? Es que eso depende de muchas cosas, pero sí, muchas mujeres tienen como ley no tener sexo la primera cita. O tal vez la segunda o la tercera. Yo creo que a todos nos debería de valer. ¿Por qué no haces lo que quieres? ¿Por qué no haces lo que tu instinto te lleva? ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, los invito a que me vean todos los miércoles a las 3 de la tarde en Conecta con Raúl y Alexa por Facebook Live. Por Facebook Live. ¡Esto es todo! Próximamente en televisión. Oye, te lo juro para el próximo año. Hay alguien que se cuida mucho y obviamente la primera cita no, dice hay que esperar más. Y ese es Memo. Memo, vamos contigo. ¡Ay, claro que no! ¡Ah, sí, Chema! Pues yo te tengo una mejor. Por favor, ustedes conocen a Cintia Rodríguez, pero realmente es Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz. Esa no se la sabían, ¿verdad? O Laura G, María Sonia Laura González Martínez. Esa tampoco se la sabían. Pero quien no nos va a decir su nombre completo, pero nos va a platicar todo lo que está sucediendo en las playas de Hexatlón es Alex Irvent. ¡Adelante, Alex! Muchísimas gracias, familia querida. De todo el show estamos de regreso. Y la gran sorpresa, pongan mucha atención, este lunes 10 de diciembre va a haber una convivencia en vivo y a todo color con exintegrantes de Hexatlón, entre ellos Jairo Champion, Iridia Salazar, Mariano Razo, Isabel Delgado, Andrea Arochi, entre otros. La cita es en una plaza importante al norte de la ciudad que tiene algunas estrellas por ahí y el único requisito es llevar un juguete para un niño mexicano. En esta ocasión yo creo que no hay mejor manera de terminar el año quedando un pedacito de nosotros, quedando un granito de arena y Juguetón se encarga de hacer felices a millones de niños mexicanos. La cita es este lunes 10 de diciembre. Dios te bendiga y a disfrutar de este maravilloso proyecto que es Hexatlón. Nos vemos mañana. Muy bien Alex Irvin, todas las familias aztecas nos estamos uniendo para el Juguetón y así como ellos van a hacerlo el 10 de diciembre, nosotros mañana a las 2 de la tarde el equipo de Todo Un Show, de hecho estará nuestro compañero Alex B en la explanada del Mercado de Jamaica, junto a algunos chicos de la academia, recibiendo sus juguetes para aportar al Juguetón. Recuerde que debemos llegar a la meta con 17 millones de juguetes, 17 millones de sonrisas. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde en el Mercado de Jamaica, ahí va a estar Alex B, o también puedes venir a las instalaciones de TV Azteca aquí en Ajusco, llegas, donas tu juguete y te dan un pase para el Villa Juguetón que está espectacular, Cintia y Daniel. Está padrísimo, quien también se va a mochar con un juguete, por supuesto que sí, es Daniel Casarín. Aquí estamos, claro que sí nos vamos a mochar, pero como con 5 juguetes. 5 sonrisos para ti, te vas a regalar esta Navidad. ¿Verdad? Bueno, pues sí, la verdad, felicidad, es momento de época de dar. Pero los de Hexatlón lo están haciendo muy bien, nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro que no, sin duda alguna. Y entonces es el momento del Hexatlón. ¡Héxatlón! Bueno, pues una vez más se vivieron cosas importantes y vamos con uno de los momentos que más llamó la atención ayer justamente en la competencia. ¡Momento que los salen! ¿Y qué pasa? Bueno, Evelyn, una vez más demostrando, estaba compitiendo contra Carmelita, Carmelita que además fue su cumpleaños y estaba festejando. Bueno, los azules sabían que tenían que ganar este punto o se iban a ir a lo que eran los relevos. Entonces Evelyn dijo, yo puedo, tres tiros directos, lo consigue, sus disparos clásicos y con esto gana el match point para los azules que se quedan con la prueba ayer. Entonces fue muy importante lo que consiguió Evelyn. Ahí está el momento colosal. ¿Cómo van los azules, los rojos? ¿Hay tensión dentro del equipo rojo? Los rojos se sigue notando y por eso el siguiente momento va a ser también muy importante. Vas a ver por... La verdadera del día. Bueno, recordaremos que se habían dado prácticamente todas las medallas de inmunidad por parte de los rojos para el pato. Bueno, pues ayer entonces Carmelita consigue ser además la única roja contra todas las azules, las elimina y se lleva a ella la medalla de eliminación. Entonces otra vez vuelve a ver como que ya las mujeres empiezan a tener medallas, ya las mujeres empiezan a decir, estas son para nosotros. La relación con Aristeo se nota que no sigue del todo bien, pero pues ahí van paso a paso tratando de retomar el ritmo que tenían de familia. Tienen que arreglar. Pero el equipo rojo cuando no hay buena relación y cuando empieza a haber por ahí esos momentos como difíciles, también se reflejan los pedos de competencia. Exactamente. Y por eso mira, el equipo azul aprovecha para avanzar. Rojo, rojo, rojo. Ahorita la verdad es que los azules traen todo el ambiente, todo el mood, todo para arriba, lo están haciendo espectacular y están aprovechando este bajón que tuvieron los rojos. ¿Qué nos dice Rosique? Vamos a escuchar al gurú. La frase Rosique. Atletas del Hexatlón. Mi padre siempre me dijo que aunque no tuviéramos gran cosa, siempre podríamos lograr algo. Y aquella ocasión, aquel día en Río 2016, me sentía sumamente cansada, pero me dije, ya pasaste lo más difícil, simplemente no te detengas. Con la voluntad, con la historia inquebrantable, sí, de Lupita González, medallista olímpica mexicana, caminata, 20 kilómetros. Me encantan las frases de Ratique, pero yo tengo una mejor. A ver. A ver, venga, Lau. Y porque mi mamá está presente el día de hoy. Mi mamá siempre me dijo, el que quiera azul celeste, ¿qué le cueste? ¡Ofre! ¡Excelente! ¡Laura G. Exatlón! Bueno, sí que tú y yo juntos podemos hacer un libro. Pero, ¿saben? Mejor vamos a la gota gorda porque Martín Parfán sí que nos puso a sudar. Gracias, Daniel. Muchas gracias, mamá. Gracias, sí. Atletas, antes de que nos den la hora, porque sé que andan presumiendo su megapremio inteligente, mejor actívense porque juntos vamos a sudar la gota gorda. Estos muchachitos de Exatlón, vaya que nos traían al filo de la butaca. Pero ayer, ya no sé si se les terminó el filo o la butaca. Primera batalla, Knockout System Femenino. ¡Carmelita! ¡Por medalla lo tiene! ¡Carmelita! ¡Determinación y perseverancia! ¡Buscó la medalla 17 semanas! ¡Aleluya! Por fin ganan algo los rojos esta semana. Y sí, tenían que ser las mujeres las que sacaron la casta. Y para colmo gana la medalla nuestra candidata a la eliminación. Bueno, mi, mi candidata, pues no. Es de pato y de sudi que yo ya les di la chita. Fue una competencia dura con mi compañera Nathalie. Me sacó lo mejor de mí. Y realmente creo que entre cada vez que lo intentas tienes una oportunidad. 17 semanas no me rendí y hoy tengo mi medalla. Estoy muy contenta, pero lo más grandioso va a ser poder comunicarme con mi familia. ¡Bien, Carmela! Esa medallita seguro ya les retorció el hígado a tus verdugos. Ayer tuvimos una revelación divina. Esperamos 17 semanas para comprobar que los azules sí le dan sus talladitas al oxipucio. ¡Oh, my God! ¡No quiero ver, no quiero ver! ¡Feliz! 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 Pero eso solo se puede en la fortaleza. ¿Y en el campamento lo han de añejar? Claro, ahora caigo. Se lo están enjuagando en tributo a los dioses del hexatlón para terminar esta semana completamente azul. Hicimos una estrategia, dijimos que íbamos a entrenar y que queríamos pintar toda una semana de azul. Y sí, aunque me informan que taparon la cañería, el milagrito se les concedió. ¡Contendientes, lo quiere y lo tiene! ¡Contendientes, se queda con la batalla colosal! ¡Buey, azules! ¡Regalower! Tiene mi envidia total. ¿Quién le puede dar la hora? ¡Ay, no! ¡Que es inteligente! Ah, pero mis queridos contendientes, les tengo dos recomendaciones. No se vayan de la fortaleza, no se los vayan a volar. Y si se van al campamento, ¿dónde lo van a cargar? ¡Contendientes, la batalla colosal! ¡Los relojes inteligentes! ¡Son para ustedes a disfrutarlos! ¡Ey, y lo cuidan! Porque es tan inteligente que habla, camina, cree estrategias y en una de esas hasta gana competencias por ustedes. Yo supongo, porque mi Rosica estaba tan emocionado nada más cuando lo estaba anunciando que casi se infarta. Que se me hace que quería uno. Hoy compiten por un reloj inteligente, un reloj tecnológico, un reloj digital. ¡Escuchen bien! ¿Saben de lo que estoy hablando? ¡Sí! ¿Quieren el reloj de última generación? ¡Sí! ¡Muy bien, pues salgan por ello! ¡Sí! Y los que de plano no saben ni qué hora es, sí, ustedes, los rojos. Rosique, hazme un favorcito porque a mí me da una pena. ¿Cuántas llevan estos al hilo? Cuarta victoria consecutiva en la semana. No han dejado de escapar nada. Están en su mejor momento. Rojos, por piedad, no vayan a llegar tarde a la competencia por la fortaleza. Y ustedes azules, ¡ay, la tienen papa! ¡Como ingleses! ¡Puntualísimos! ¡Ese reloj es una maravilla! Ah, y todos a sudar la gota gorda, porque la vida es todo un show. ¡Continuamos! Ya llegó el castillo, nos tenía que venir a dar la patadita de la buena suerte. Pero que se va a hacer el cerro que anda. Sí, exacto, de los tacones. Mira, hoy me corté muy bien, chavas. Vean el taconcillo, o sea, no está tan alto. Es que eres una guapa, talentosa. Recuerdo Cristal, porque obviamente empezó haciendo los enlaces, bueno, no los enlaces, la conducción de Mexicana Universal. La co-conducción, sí. Esa emoción, esa pasión por tu trabajo te ha abierto camino. ¡Felicidades, Cristal, porque te integra! Pero además, ya tiene buena vibra, es hermosa, viene a refrescar, venga la alegría, me encanta, me encanta, bienvenida. Ay, bueno, venga la alegría. Oye, empezamos las dos igual. ¡Me arrancamos! Oye, yo, patadita, la buena suerte, llevo dos semanas, te lo vas. ¿Cómo te sientes, Cristal? Me siento muy contenta, la verdad es que estoy muy feliz de estar en esta casa, que es todo un show. Ustedes me vieron crecer como conductora. Mis inicios como conductora del Mexicano Universal, todo pasó muy, muy rápido. Estoy muy agradecida con toda la gente que me apoyó desde el principio. Obviamente, Alberto, Sandra, por creer en mi potencial, por creer en mí. Y obviamente me comprometo, lo mencioné, venga la alegría, me comprometo con todos ustedes. Es una responsabilidad enorme estar frente a las cámaras y que el público se conecte conmigo. Lo haré con todo el corazón y con toda la pasión que le he dedicado durante estos meses que tengo en TV Azteca. Y lo voy a hacer porque me encanta, me encanta. Y acabo de descubrir que esto es lo mío. ¡Eso! Oye, te vamos a meter triple, doble patadita, amiga. A ver, vayas a tirar, ¿eh? Basta todo, por supuesto que no, no. Déjenme, me bajo. La patadita de la suerte. Ahí vas. ¿De ladito? ¿Estás ahí? De ladito, ahí va. Ahí está. Una, una, va. Yo primero a mí y a segunda. ¡Te amo! Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Mucho éxito, Cristal! Gracias. ¡Eso! Yo te la di a ti, ven tú. Oye, a mí también. Ay, ya. Andan parlando. Y a ti, y a ti también. Ay, ya está. Y ahora tú. Y ahora tú. ¿Y qué les parece si celebramos juntas todas las cosas buenas que nos están pasando en fin de año? Sí, sí, sí. En fin de año vamos a tener una transmisión de 12 años. Azteca, la casa de los grandes eventos, obviamente preparándonos para despedir este 2018. Pero recuerden, Cristal Silva, Anet Kuburu y Brandon Peniche a partir del 2 de enero en Venga la Alegría. Amiga, va a ser de 12 horas, pero bueno, 12 años y muchos años más estaremos juntas, ¿no? Me gusta, me gusta. ¡Eso! ¡Me gusta! O sea, ¿qué ch**os está usted pensando? Y usted creía que en sus primeros 25 minutos tenía que emplatar y entonces los otros 50 minutos, ¿qué iba a pasar? Ay, esta telenovela está pero tremenda. No se pueden perder, por favor. Masterchef este domingo porque obviamente ya vimos que el chef Benito se enojó muchísimo con el payaso Stanley. Y ahora Stanley le responde, la cocina de Masterchef está que hierve y no te puedes perder este domingo. A ver, el desenlace de esta telenovela. Vamos a ver la respuesta del payasito Stanley para que ustedes vean cómo va a estar el domingo. Muy payaso el señor ese, muy payaso. ¿En serio? Stanley, esta sin duda no fue una semana fácil. Díganos, ¿qué pasó ahí adentro? ¿Por qué el chef Benito se puso con ese humor tan intenso? Pues es lo que a mí me gustaría saber, ¿por qué tiene ese encono en contra mía? Sí, vimos como mucho, o sea, ferró, ¿no? Como que se ensañó. Bueno, yo desde mi punto de vista lo vi. No es la primera vez que me está insultando. Entonces, yo creo que, o quiero suponer, que Masterchef no es para estar insultando a la gente, ¿no? Y desde hace tiempo tiene ese encono conmigo y lo está tomando personal. ¿Y usted ya ha hablado con él fuera de cámara o...? Yo nunca he hablado con él más que saludarlo. Yo no tengo ningún problema con él y con esa actitud no me interesa hablar absolutamente nada con el chef Benito. Yo no me interesa, mientras tenga esa actitud soberbia, siempre mirando hacia abajo a las demás personas. ¿Qué tengo que hablar con él? Enfrentarme en una discusión de que... Lo que nos tocaba en los primeros 25 minutos, entendí que teníamos que tener el primer plato terminado. O sea, ¿qué ch... está usted pensando? O sea, si no quiere aprender, pues díganos de una vez y muchas gracias, ahí está la puerta. A lo mejor lo ideal sería hacer un gran platillo, que él diga, ahora sí me cayó la boca, señor Stanley. ¿O qué opina? No, yo no le voy a demostrar nada al chef Benito, no me interesa. Si sigo aquí, pues... ¿El por su talento? Será por talentos o... O por el chef Herrera o la chef Betty, pero... En el caso de él, no me interesa lo que pienso, ni me interesa tener un diálogo con él. Esperemos que se solucione esta situación. Usted no se preocupe, siga cocinando igual de rico que lo ha hecho. Y pues nos seguiremos viendo acá en MasterChef. A ver qué pasa. ¿Qué? Nervio lo que va a suceder este domingo, perdónenme. Pero tiene que tener un poquito de humildad, porque el chef Benito es el chef Benito, y no se pueden poner así. Lo que pasa, creo, es que se puso los platos en los botones, ¿no? Sí, 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 sí. Una cosa ahí muy extraña, pero estoy bendita entre los hombres, por favor. Te rayaste. Está con nosotros nuestro querido chef, Chema de MasterChef, y del equipo de Vox Reca, Carlos Aguilar y César Castro. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Sabe bailar? Obvio. Porque nuestra cocina se inicia bailando. Así se ve en la bolsita. Venga, venga, vamos a moverlo. Y se mira tan bonito. Ah, ¿sí? Y mi corazón se hace pedacito. César, se sabe bailar. Bien, eh. Míralo, míralo. Míralo, míralo. No sé cómo así baila la cocina. Está caliente la cocina. Está caliente la cocina. Chema, platícanos qué vamos a preparar el día de hoy, porque vamos a ver el Vox este 15 de diciembre. Nos van a platicar por qué tenemos que ver el Vox, porque va a estar obviamente el canelo. Pero primero, ¿qué vamos a preparar de botana? Una botanita para el guante. Una botanita para ver la pelea. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Son unas tostadas de frijoles rojos. La verdad que estas las hacíamos en la casa de mi mamá, que le mando un fuerte beso a mi gorda. Saludos, saludos a la mamá. Ahorita una de Catalina Crilo. Ay, qué barrio. Pero no, que se recupere pronto. Ya voy pronto para allá. A ver, preparar. Y vamos a prepararlos. Muy bien. Es bien fácil esta receta. O sea, necesitamos lo que es chile guajillo hervido, si quieren desvenado. Un tomatito asado, que esto es lo que le va a dar el sabor y el color. Los frijoles, obviamente, enteros, cocidos. Y el truco que nos va a saber a todo lo que es el norte. ¿No lo conoces? Alpiste, dice. ¿Alpiste, no? No, comino. Ah, el truco que nos va a dar los. Los que son buenos para la cocina, ustedes. Puras fallas, puras fallas. Puras fallas, pero son buenos para el box y eso es importante porque tenemos que ver, obviamente, la pelea del Canelo a través de Box Azteca. Box Azteca 7, la casa del boxeo. Bien lo dices, Laura. Atención, porque Canelo está buscando subir de categoría, va por un título diferente, el de los super medianos. Recuerden que él ya ganó Super Welter, ya ganó Mediano. Ya ganó todo. Y ahora aquí era el... No, le falta. 425 millones de dólares aventó la última vez. ¿O cuánto fue? No, 365. Ay, bueno, para que me pase la mitad. Yo con el 1% lo hago, ¿no? Yo también. Con el punto 5. Y eso es récord, ¿eh? Eso es récord porque ahora es el mejor contrato en toda la historia del deporte, superando a Mayweather, Aaron Rodgers, al que me digan, a Hamilton, a todos. Claro. Y este 15 de diciembre, ¿por qué es tan importante la pelea del Canelo? Es importante porque se está buscando un tercer título en diferente categoría. Por ejemplo, ¿quiénes han conseguido un tercer título en diferente categoría? Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Erick Morales, Marco Barrera. Son varios, ¿no? Y ahora viene la oportunidad de Canelo. Por eso queremos ver que Canelo pues daba muy bien más que esta licuadora. A mí me encanta porque en la cocina, en la cocina las pláticas se vuelven más sabrosas. Más sabrosas, ¿no? Que va uno picando. Hay que ponerle aspa, sí. Muy aspa. A partir de que ahora no sea la pelea. Bueno, empezamos nuestra transmisión completamente en vivo, señores. En vivo, 9 de la noche. Ahí va a estar Julio César Chávez, Eduardo Lamazón, Rodolfo Vargas, Marco Barrera, su servidor Carlos Aguilar y todos los reportes de César Castro en la semana que comenzamos desde el lunes ya justamente en nuestro reporte. César, ¿en dónde va a ser la pelea? Va a ser en el Madison Square Garden que es el escenario ideal para esta pelea. Saúl Canelo Álvarez nunca había peleado. Va a ser la primera vez. Nunca en Nueva York. Que visite este escenario donde han peleado los mejores. Amcron ha estado ahí también. No, Peleo Tyson, Peleo Mohamed Ali. Los nombres más importantes han estado ahí y Canelo tenía que pasar la aduana en Nueva York. Oye, y muchos hermanos mexicanos obviamente también van a dar visita. Vamos a seguir la transmisión. Claro. Con ustedes que obviamente tienen todos los detalles. Azteca Deporte siempre, siempre ganando. ¿Y tú cómo vas con...? Ya está listo. Ya, quírtamela. Rápido, nada más. Vamos a licuar todo junto con los frijoles. Entonces nos sofreímos y... A ver, vamos a servir porque la botanita en el box no puede fallar. ¿Me parece? El chef lo hace muy bien moviendo los frijoles. Muy bien. ¿Le ponemos qué? Su lechuguita, su tomate. Su lechuguita, muy bien. Oye, chef, ¿es la base del chile con carne famoso? Sí. Porque sí huele muy bien. Sí, 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 así es. Todo lo que tiene el chile colorado va por lo general con lo que es el guajillo. Siempre tiene que predominar el guajillo. Pero si quieres un poquito, una nota un poquito más picante, le echas chilito de árbol. Un poquito más amargo, le echas el chile de árbol. Pero lo base, la base del chile rojo tiene que ser el guajillo y las especies. ¿Lo contratamos o no? Lo llevamos. Sí, está maravilloso. Es de los mejores, chef. Panchito, ¿dónde estás? Por supuesto que sí. Por favor, el mejor cantador. Panchito, ¿dónde estás? Por favor. Es tu momento. Seguimos en la cocina. Muchas gracias. Nos veremos el 15 de diciembre, obviamente, a través de Boxa Seca. Y tú que está aquí, chile, lo que está cerca y está acá. Y si ahorita nos corremos a fiesta, vamos a librar. Vean, vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. 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 Y casi te encanita. Muy bien, Miguel. Eso es todo. Es momento del mayo de todo. Oye, perdóname, pero eso no fue lo que aprendimos ayer. No, 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 pero es que quería yo saber, preguntarte si quieres aprender más o ya no. Claro, pero es que teníamos que aprender bailando y un poquito lo que aprendimos ayer, que no aprendimos. No aprendiste. ¿No me tiró? No te perdiste. Pero lo podemos repasar un poquito si quieres. Vale, Iván Morales, adelante. Vamos a avanzar con este baile. Ok, hoy vamos a ver el final y vamos a ver el paso de Elvis. ¿Se acuerdan cómo hacía Elvis? Claro. Ocho tiempos. Cadera. Pura cadera, exacto. Como unos calambritos ahí. Eso es. Seis, siete, ocho. Y para terminar, una guitarra entre parejas, dame tu piecito, Cintia. ¿Este? Exacto. Y toca la guitarra. Toca la guitarra, eso es. No, bota la arriba todo. Muy bien, muy bien. Guitarron, guitarron. ¿Es guitarron? ¿Cómo le hago si es guitarron? Toca la guitarra, ándale. Ráscale, ráscale la guitarra. Guitarra, ándale. Ráscale, ráscale. Ráscale, ráscale. Ráscale, ráscale. Ráscale, ráscale. Ráscale, ráscale. Rájale, ráscale. Y te sientes aquí en mi rodilla, final feliz. Oye, es la última vez que vienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué bárbaro, nos pones pasos bien difíciles. Claro que no. Es tan fácil. Es para que la familia lo haga. Sí, pero Daniela y América tienen muchísima elasticidad, uno. Sí, pero con música, con música. Música. Venga. Música. Eddie, Eddie. Má, má, má. Guitarra, guitarra. Secho. Vamos a bailar. Final. ¡Eso es! Ahí está muy bien. Lo tenemos. Ya ve, que los alumnos que no ponen atención están de qué lado. Ya sé, Laura. Te voy a pedir un favor, que mañana Cintia baile con Memo para que veas cómo caminan. Memo, a ver, échate luego. Mañana, mañana vamos a ver. Bueno, ok, completita mañana, mañana completita. Ay, pero completo, qué nerviosa. Ya saben, en casita, que nos sigan todos los pasos. Oigan, chiste corto, chiste corto. Llega un señor y le pregunta a la señora, oye, ¿usted cómo se llama? Ah, María de Los Ángeles. ¿Y usted? Yo, Pedro de Nueva York. O sea, la señora, es que era su nombre. Y el señor le dijo, pero, ¡vámonos con la tuna! Y échale. No te quites los canzones, porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. Ay, a ver, este ambiente, ¿no? Se ven, chicos, sermosos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ay, Dios mío, discúlpenme porque llegué un poquito tarde, pero ¿qué creen? Es que vengo de Dallas. De Dallas, Texas, mal pensados. Ay, y a propósito de eso, ¿ustedes saben qué queda después de Dallas? Queda Colorado. ¿En serio? ¿Vieron de Colorado? Ay, de veras ustedes, mal pensadotes. No, chicos, ¿qué les cuento? Bueno, déjenme decirles que me fui por allá y hubieran de ver que también hay sierra, también hay partes altas, también hay pueblitos, gente mexicana por allá. Me fui a dar un show y ¿qué les cuento? Fíjense que me voy a la sierra a conocer a los niños chiquitos de siete años. Son bien arrechos, bien despiertos. Agarro una de las chamacas y se me acerca, estaba platicándome que decía, mamá, mamá, quiero comer madera, quiero comer madera. Le dice la niña a su mamá y la mamá, ¿cómo crees, hija? ¿Tú no puedes comer madera? Sí, mamá, yo quiero comer madera. ¿Qué no vas a comer madera? Se le queda viendo a la mamá, ¿por qué quiere madera esta chamaca? Dice, a ver, hija, ¿por qué quieres comer madera? Dice, es que anoche escuché cuando le dijiste a mi papá, ¡Ay, viejo, qué rico palo! No, y mirá, antes de ver, lo que sucedió es que hay un pueblito, está el pueblito, una casita por aquí, otra casita por allá, otra casita por allá, agarra a la mamá y le dice a la chamaca, chamaca, vete a traer un kilo de tortillas porque ya viene tu papá y va a comer. Agarra a la niña y se va, se va, se va por las tortillas. Una hora, dos horas, tres horas y no regresa. Dice la mamá, bueno, la tortillería queda lejos, pero ¿qué pasará con esta niña? Pues ahí va a buscarla. Y como es un poblado casi desolado, encuentra a la chamaca en un terreno baldío grandote, así en conclillada, con el kilo de tortillas abierto. Agarraba las tortillas y se las aventaba una burrita que estaba a lo lejos con un burrito. Y el burro ahí andaba con la burrita en friega y aquella le aventaba las tortillas como platillo volador. La burrita agarraba las tortillas, se las comía y la chamaca se las aventaba. Se le acerca la mamá y dice, bueno, chamaca, aquí cae el demonio. ¿Qué estás haciendo? Aventándole las tortillas a la burra y la burra se las come y recibiendo al burro, se le cae viendo, mamá, a ver, tú échate un chilote de esos y sin tortillas. Ay, qué cosas, ¿no? Chicos hermosos, muchas gracias. Ahí nos vemos. Adiós. ¡Qué emoción! Estamos de regreso en la lectura de café con una gran invitada, Lupita Jones. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Ya lista para mis universos? Ya, pues, sí, pero más me faltan hacer las maletas que estoy un poco angustiada con eso. Oye, Lupita, pero qué buena que viniste a todo un show porque Josh con su lectura de café no falla. Queremos ver todo lo que viene para Lupita. Ay, sí, Josh. Bueno, pues, de entrada, aquí, y eso déjenme decirles que lo detectó Lupita, está aquí una reina, una reina de belleza. Se ve aquí la figura muy estilizada y ella se ve mucho apoyando a esta chica. Lupita se ve contenta, muy satisfecha con el resultado. Se ven por ahí, hay muchos jueces que yo creo que le van a apostar muchísimo a México, ¿eh? Sí va a tener un muy buen apoyo. ¡Bien, Andrea! No, hay que ver por ahí si no hay como un triunfo robado o algo así, pero viene muy, vienes muy fuerte, tú vienes con, tú vienes satisfecha. Ay, no, pero hay que hacer algo para que eso, es que está padrísima, a ver, no sé si por ahí la ve. Ahí se ve, ahí se ve, Lupita. Sí, a ver, acércale, mira, esta. Es una reina. Aquí es una reina, no sé para dónde la giro. Ahí se ve perfectamente. Sí. Sí, está muy bien. Y hasta arriba tiene como una corona. Está perfectamente la figura estilizada de una mujer y en la parte de la cabeza tiene una corona muy grande. ¡Qué bella ella! Está espectacular, se ve aquí en vivo, se ve tal cual la carita, el pelo, los brazos, todo se ve divina. Es que tenemos muchas expectativas, la verdad te has hecho un gran trabajo con Andrea. De hecho, no nos podemos perder en Miss Universo, la transmisión Camino a la 5.30, este próximo 16 de diciembre, desde Tailandia, toda la producción azteca, la casa de los grandes eventos, miren, tirando la casa por la ventana, en esta transmisión 5.30 es previo y después la transmisión de Miss Universo. A las 6.30, totalmente en vivo, la transmisión de la final de Miss Universo, que ya estamos todos muy ansiosos. Andrea, pues ya tiene varios días allá trabajando en la concentración con sus compañeras, se ha visto muy bien en todas sus presentaciones, ha levantado muy buenos comentarios, creo que la organización la ve con muy buenos ojos, la han solicitado para hacer ciertas actividades específicas, entonces creo que está haciendo un gran papel, lo está haciendo muy bien, y pues bueno, todas las expectativas están puestas en ella, creo que tenemos todo para hacer un gran papel. Corrijo mi error del horario, es Camino a Miss Universo de 5 a 6, y a las 6 de la tarde empieza la transmisión de la final de Miss Universo por Azteca 1. Y yo estoy apoyando a Andrea Toscano por su... Sí, porque es Camino a la buena vibra. Ella tiene todo para acordarte. No, y también les quiero comentar, porque andan circulando por ahí unas publicaciones de que ya vota ahora las votaciones de Miss Universo y tal, no existe ahorita una votación oficial por parte de la organización en redes sociales. Ah, bien. En otros años sí ha habido una votación dentro de la aplicación de Miss Universo, ahí es donde se ha hecho esa votación, pero hasta este momento la organización no ha confirmado que se vaya a hacer. Entonces andan circulando por ahí algunas publicaciones promoviendo eso, no son oficiales. Si quieren votar, voten, pero no son oficiales. O sea, no significan nada para la organización. Dios, entonces, en la vida de Lupita, ¿triunfo? Triunfo en todos los aspectos. Eso. Dice que nací con estrella. Ah, y sí, Lupita, bueno. Ay, a veces siento que más bien nací estrella, dame uno. No, para nada. No, Lupita, ahí está, naciste con estrella, vemos la corona, eres Miss Universo. Gracias por estar con nosotros. Claro, muchas gracias. Estaremos esperando, obviamente, el triunfo de Andrea porque se ha hecho una labor maravillosa por parte de toda tu organización. Gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Hay algo que queremos compartir con ustedes porque el día de ayer sí vivimos un momento muy emotivo aquí en las instalaciones de TV Azteca Ajusco porque encendimos nuestro árbol de Navidad. Vamos a verlo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Contarnos en esta encendida del árbol, la verdad que me da mucho gusto. Es una serie de emociones, las que se vienen todas, pero incluso con nuestro promo de sueña, realmente me emociona ver lo que se ha logrado en el último año. ¿Cuánto tiempo se tardaron en poner el arbolito? Cinco días, pero aquí te digo que son magos. La gente que se carga el montaje, la verdad es que mis respetos. Es un gran equipo. ¿Qué emoción? Primero que nada, esta es una tradición de TV Azteca. El pino de Navidad. Y es algo que todos nosotros, los empleados de TV Azteca, lo esperamos con ansia y sin duda es un momento muy importante. ¿Cómo no voy a estar contento? Así es como se vivió la emoción del encendido del árbol aquí en las instalaciones de TV Azteca. De verdad, una emoción que nos enchinó la piel. Espero que en tu casa estés sintiendo lo mismo. Y esto sí que fue todo un show. Y por supuesto, este evento fue conducido por... Oye, Laura G. Te luciste anoche, amiga. Junto con Pato Borgetti me tocó hacer la encendido de la Navidad. Y qué bonito. Y como dijo nuestro CEO, Benjamín, qué padre esta campaña de sueño. Porque todos aquí en Azteca soñamos si estamos trabajando en la mejor televisora que existe. Estamos felices, venimos contentos a trabajar. Y así como en casa ponemos nuestro arbolito de Navidad con la familia y le damos a papá y a mamá, nosotros ayer toda la familia azteca lo pusimos juntos. Mira que llevo 13 años en Azteca y estamos más unidos que nunca. Y quien también está unido a nosotros es Martín Farfán, que anda en las calles, anda en un mercado. ¿Dónde estás, Martín? Cuéntanos. Martincillo, Martincillo, ¿dónde estás? Así es, familia. Compañeros, en el foro seguimos en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estamos todos por aquí? ¡Bien! No, dos, tres. ¿Cómo están en Santo Domingo, Coyoacán? ¡Bien! Oigan, familia, les quiero presentar una historia de éxito porque de verdad que cuando salimos a las calles nos encontramos... De entrada ya traemos... ¿Tienen hambre? Aquí tengo mi apuntador porque hoy Sarita, que es la mujer que les quiero presentar, tiene tortitas de pollo, tiene salchichas en jitomate, chicharrón en salsa verde, sopa de fideo, arroz rojo y frijoles negros. Oigan, me va poniendo mal. Sarita, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias. Atendiendo a mi gente. ¡Eso me gusta! Oigan, pero además, ¿tiene buen sazón, Sarita? Ay, sí, muy rico. Muy rico, muy rico. ¿Y quién de ustedes llega siendo honestas a decir a casa, mi amor, quedó maravillosa la comida, mira qué buen sazón tengo? Pero es el sazón de Sarita, ¿no? Formaditos todos, no se pierdan en la línea, pero Sarita, ¿desde cuánto estás aquí? 22 años. 22 años. Estamos afuera del mercado de la bola, pero esto es traer la comida, obviamente, oye, hecha por ti, ¿no? Pero el sazón ante todo, pero ¿te gusta tu trabajo? ¿Te apasiona? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? Pues mi trabajo, cocinar, atender a la gente. No, bueno, consentirlo. Los atiendo bien a los... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hacer felices a los... Por supuesto, pues mire, vámonos sirviendo un poquito. Oye, ¿agua de qué es? Agua de piña, agüita de piña, ¿sí? Sí, por favor. Agüita de piña para las niñas, por supuesto. Así es que ya lo saben. ¿Cómo fue, señora? Invítales un vaso de agua a las niñas. No, vaso de agua para todo el mundo. ¿Se parece bien? Ahí sea, ¿están listos para ordenar? ¿Qué se le antoja entonces hoy, señora? Tortas de pollo. No, por favor, a mí también me van a poner unas horritas de pollo. ¿Le parece? Entonces, para agilizar la fila, en una de esas, pues yo me animo a atenderle. ¿Se puede, Sarita? Salúdenme a la cámara, Sarita. Si la queremos presumir y decirle al mundo, oigan, si quieren llevar comida a casa, bien hecha y con buen sazón y buen sabor, Sarita es la opción, ¿no? Así es que, familia, regresamos con ustedes. ¡Sarita! 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 ¡Ya se ganaron su agüita de piña! ¡Ya se ganaron su agüita de piña! ¡Regresamos con ustedes, familia! Gracias de corazón. Así son las historias en la calle. ¡Al foro de regreso! ¡Venga! Elsa Martín, por favor, mochate con el agüita de piña para todas las familias que están reunidas, obviamente apoyando todo un show. Y ya estamos llegando a la despedida de este programa, pero queremos decirle a la familia Hernández que ya no entendemos, le estamos aboblando toda la casa. ¡Qué ganadores! ¡Qué ganadores! Vean el horno de microondas que se están llevando a su casa. Obviamente los premios son acumulativos y mañana los esperamos. Gracias por ser parte de todo un show. Familia Aguilar, gracias por haber confusado. No derrotaron a la familia Hernández, no se van con las manos vacías, pero mañana a ver si la familia Hernández queda invicta o no. Otra familia llega a hacerle competencia. Oigan, la pregunta del día así cierra. Gracias a todos por participar. Arroba todo un show MX. Es justo que la multipremiada película de Roma que habla sobre México no se ha exhibido en nuestro país. El 88% dijo que no, que no, no es justo. Y el 12% que sí. Ya nos despedimos. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Tuna. Memo Martínez, Erika González, la pareja explosiva. ¿Cintia? Quien viene a presentarnos su nuevo sencillo y quien viene también a decirnos que los sueños sí se cumplen y se están viviendo. ¡Paola Chuc! ¡Hola! ¡Qué gusto tenerte aquí! Oye, una de mis hermanitas de esta última generación, cuéntame sobre tu sencillo. Pues te cuento. La verdad es que todo ha pasado súper rápido. Estoy muy contenta por lo que se está dando ya. Espero ya mañana se estrena. ¡Complicado! Complicado. Y lo que más me emociona es que está escrita por uno de mis artistas favoritos. ¿Quién? ¿Quién? Se llama Esley Roy Sánchez. Es un youtuber y es muy conocido allá en España y en Norteamérica. Oye, en tu casa están muy orgullosos de ti y nosotros también estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Mañana en Plataformas Digitales y el disco ya está listo de Paola y de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!